El pasado sábado 11 de noviembre asistieron a la marcha políticos de la oposición, miembros de la sociedad civil y ciudadanos que están en contra del accionar del actual gobierno. La salida fue aproximadamente a las 9 de la mañana a inmediaciones del Boulevard Suyapa de Teucigalpa. Para que se den cuenta el gobierno, yo lo interpreto como que hay un descontento popular generalizado. Y esta marcha fue organizada en dos días y ustedes vieron la presencia masiva de personas que salieron a protestar. ¿Por qué? Porque le están diciendo al gobierno que no siga abusando. Mire, los líderes deben hasta dolerles el oído de escuchar las voces del pueblo, pero si no las escuchan seguro que van a hacer fracasos y también nos llevan a hacer fracasos como país. Entonces tenemos que hacerlo reflexional. Esa es la interpretación que yo le doy, el descontento popular, el deseo que tiene el pueblo de que se respeten las leyes, de que se respete la democracia, de que se respete la libertad. El partido oficialista asegura que fue el bloque de oposición ciudadana la encargada de organizar la marcha. Es bueno que hagan ejercicio los del bloque de organizaciones criminales, pero no sé contra qué salieron a protestar, porque si salen a protestar, dice, por un mejor sistema de salud, ellos no construyeron ni un solo hospital. Si salen a protestar contra el sistema de educación, ellos dejaron 12.000 de los 17.000 centros educativos a nivel nacional destruidos. No tienen ninguna altura moral ni ética protestar contra este gobierno que está luchando de forma transparente contra la corrupción, contra la impunidad. Óigame, qué cara tienen de salir ahí quienes se robaron el Seguro Social, quienes dieron un golpe de Estado, quienes destituyeron ilegalmente a magistrados de la Sala Constitucional, quienes se robaron el dinero en la pandemia con los hospitales chatarra, los casos Arca Abierta, Planeta Verde, y aquí podemos continuar los que vendieron el territorio nacional. ¿Qué cara moral y ética le demuestran al pueblo hondureño? No son más que una bola de sinvergüenzas que quieren regresar al Estado a robar. Extrañan vivir con narcotraficantes, extrañan cogobernar con miembros del crimen organizado. Este día el BOC hizo público un comunicado que en su parte toral reza. El bloque de oposición ciudadana se enorgullece de haber participado activamente en la marcha convocada por los jóvenes de la Sociedad Civil Unidos por Honduras, quienes con valentía han recordado al gobierno las preocupaciones que mantienen inconforme a la ciudadanía hondureña. Por último deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Policía Nacional de Honduras por su valioso respaldo y comportamiento profesional durante la marcha llevada a cabo el sábado 11 de noviembre. Su dedicación y compromiso para garantizar un entorno seguro y facilitar el ejercicio pacífico de nuestro derecho a la manifestación, siendo este fundamental para fortalecer la democracia en nuestra nación. Así es, atendimos el llamado de la juventud. Más de 35 mil personas se abocaron a esta marcha, completamente pacíficas, pidiendo un diálogo amplio de los diferentes sectores políticos y las sesiones en el Congreso Nacional. Otros opositores fueron respetuosos de la manifestación y del comunicado del bloque. Bueno, primero, como ciudadano y hondureño que soy, todo el mundo tiene el derecho, ¿verdad?, para poder manifestarse, para poder opinar, inclinarse. De hecho, varias amistades vías andaban en esta manifestación del BOC. Otros decidieron no ir y yo no voy a coaccionar a nadie, al contrario. Más bien, me alegro que tengan una postura. Lo que sí siempre les he dicho a todos, y se los digo, ya que tengo la oportunidad de dirigirme de manera pública, es que nada de esto nos vaya a quitar el amor que debemos de tenernos como personas, el amor al prójimo. No permitamos que la política y las posturas de algunas personas radicales allá arriba, como decimos popularmente, como se conoce, allá en los barrios, en las comunidades, en la aldea, por ejemplo, en mi pueblo, allá en Tegucigalpa no se ponen de acuerdo, dicen mi gente de Chiluteca, y es cierto, o sea, los que están allá arriba, los que estamos acá arriba, que no sea motivo de que usted pueda tener una situación desfavorable o difícil. También políticos tienen su propia conclusión de lo acontecido. Que no es temor, ellos saben la realidad. Si realmente ellos la consideraran que no fue importante, ni siquiera se referirían a ella. Digamos, pasa una hormiga por acá, le pones el pie, y vuelve, mate una hormiga, mate una hormiga. No, no es así. O sea, realmente que la marcha fue, a pesar de todas las trabas que pusieron, los cuatro ingresos a Tegucigalpa, fue multitudinaria, y la gente con mucha convicción, no fue una marcha política, yo asistí cuando los hipotes, los muchachos, perdón, hicieron la convocatoria el jueves, yo dije, yo a título personal voy. Hoy consulté con el partido, el partido dijo, vamos. Y los otros partidos se sumaron también. Así que felicito a los muchachos por la convocatoria, porque si la situación del país estuviera bien, pues daría lo mismo. El nepotismo que tuviera toda la familia empleada, daría lo mismo. Pero es que el país está por lo menos 50% peor de lo que estaba antes. Esta fue la primera marcha organizada por el BOC. Aseguran que se vendrán más. Muchos dijeron que más de 30.000 hondureños participaron a pesar que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre detuvo varias unidades del transporte y no los dejó ingresar a Tegucigalpa. Con imágenes de Alan Godoy, edición de Roberto Briseño, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital.